El director de Corpo GESAR, Caled Villalobos Bruxel, realizó este jueves un recorrido por la carrera octava entre calles 16 y 17 para verificar el estado de los árboles que fueron podados hace ocho meses por la administración municipal con la autorización de la corporación. Bueno, es un reporte satisfactorio para nosotros como autoridad ambiental, porque hoy lo que le estamos diciendo a la ciudad es que se tomó una decisión responsable hace unos ocho meses. Durante el recorrido el funcionario confirmó que la poda técnica realizada por la alcaldía ya está dando sus frutos, con lo que se confirma que en ningún momento hubo arboricidio, como lo dijeron muchas personas en aquella ocasión. Sí, estamos demostrándole que cuando la corporación toma una decisión técnica lo hace con la mayor responsabilidad, que en ningún momento fue un arboricidio, que en ningún momento fue una tala, sencillamente fue una poda por el bien de la ciudad. Villalobos aseguró que el proceso de crecimiento del follaje de los árboles de la carrera octava se está dando normalmente y con el trabajo se evitó que se registraran tragedias por la altura de las ramas. También se evitó que generaran cortocircuitos con los cables de energía.